Décadas con Luz te presenta la mejor música, seis décadas en una sola voz, música desde los 70. Décadas con Luz te presenta la mejor música, seis décadas en una sola voz, música desde los 70. Décadas con Luz te presenta la mejor música, seis décadas en una sola voz, música desde los 70. Décadas con Luz te presenta la mejor música, seis décadas en una sola voz, música desde los 70. No seré capaz de sobrevivir, me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti. Luz te presenta la mejor música, seis décadas en una sola voz, música desde los 70. Luz te presenta la mejor música, seis décadas en una sola voz, música desde los 70. Mis pasos se pierden entre tanta gente, busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. ¡"... ... ... Noventas Noventas La policía te está extorsionando Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como a un delincuente No es tu culpa Dale gracias al regente Hay que arrancar el problema de Raíz 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Si ayer tuviste un día gris Tranquila Yo haré canciones para ver Si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir Camina Yo haré canciones para ver Si así consigo fuerzas pa' vivir Por favor, pobres de hoy Pobres de hoy No te han tojado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!